Sí, porque no tengo nada en contra del fútbol, al contrario, cuántos años no hemos estado en fútbol, pero me gustaría que hayan de otras disciplinas deportivas. Y luego vamos a colocar las líneas también, Roberto Eugenio también ya va a venir acá para platicar con nosotros. Claro, claro. En realidad, cuando me hablaste de la ley de incentivo al deporte, me llamó muchísimo la atención. Me dijiste, bueno, estamos promoviendo esto en el Congreso, porque yo soy el ejemplo de lo que queremos implementar ahí. Entonces, la gente... Eso te llamó mala atención. No, pues sí, porque la gente, vos lo vas a contar mejor, pero ahora estás de diputado. Sí. Nosotros nos conocimos narrando el fútbol. Así es. Pero, luego cuando íbamos platicando, estudiaste en Progreso, te fuiste hacia... Te fuiste a Tegucigalpa. Te fuiste primero para estudiar. Te fuiste a Tegucigalpa para estudiar, para hacerte odontólogo. Y después saltar a las islas. Y después te fuiste para las islas, pero te fuiste para Tegucigalpa a jugar basquetbol. Así es. Porque con esa beca que te daba el basquetbol te hiciste odontólogo. Así es. Y entonces ahora lo que andas buscando es que otros tengan tu misma oportunidad. Que puedan tener esa oportunidad, José Antonio, porque hay tantas federaciones en nuestro país. Bueno, tú lo sabes, los amigos que están aquí, federaciones de diferentes disciplinas deportivas, pero que realmente no tienen tanto presupuesto. Es lamentable, pero en todos los gobiernos nuestros de diferentes colores políticos que hemos tenido, difícilmente le prestamos atención al deporte. Y a veces, sin señalar a nadie en especial, pero vemos el deporte como regalarles una pelota, en campañas políticas o un uniforme. Y eso realmente que es demagogia. Yo creo que nosotros los que hemos vivido esto, que nos hemos graduado, que realmente sintamos hacer cambios. No podemos ya en Honduras estar con demagogias y con cosas. Yo me siento muy contento, José Antonio, amigos que nos ven, porque más del 80% de los diputados somos nuevos. En una combinación con diputados de experiencia, de los mejores que han quedado ahí, entonces hay una combinación. Pero tú, que más que nadie, que me conoce, yo no me metí a política para ensuciar mi nombre. Se ha manejado esto por muchos años, doctor. Sí. Y visitante ahí. Mario Pinel. Puedo recordarle, solo cosas muy breves, de mi vida profesional como educador. En toda escuela que yo estuve, fundé una canchita de básquetbol o de fútbol. Sí. O organizamos algún equipo, ¿verdad? En La Mosquita, recuerdo que hicimos ese primer año de mi trabajo, hicimos una cancha de básquetbol y organizé un equipo de muchachas, ahí misquitas, que nunca sabían ni siquiera cómo... Pero, pero eso, eso lo hizo usted con su dinero. Sí, personal en la escuela. Ok, y pero si tuviéramos un poquito más de recursos, como lo que usted puso, en una comunidad, tuviéramos dos veces o tres veces mucho más de esa enorme iniciativa que tuvo usted. Sí, correcto. Entonces, le repito, en todas las escuelas que yo trabajé, estudié, me mantuve en la normal por muchos años, siempre apoyando el deporte en la aldea donde viví, también yo siempre dirigí un equipo. Y lo mismo acá en Ciguatepeque. Así es. Yo solo quería mencionarle lo siguiente, que creo que ya usted lo trató en parte. Parte de la disciplina deportiva debe ser a través de la educación, de las escuelas, desde kinder, empezar, ¿verdad?, ya con los equipos. Eso lo hace Estados Unidos desde el primer nivel hasta las universidades. Así es. Van en serie capacitándose, ¿verdad? Así es. Y la otra cosa, la empresa privada que tiene que involucrarse, usted ya lo dijo, y es parte de eso, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo la masa de niñez, de juventud que se pierde porque no, nosotros no hemos apoyado esto. Definitivamente. Lo que usted dijo es exactamente correcto. El deporte va ligado con la educación, es parte de la cultura, es parte de la educación, es parte del proceso de la convivencia humana. Así es. Y si no lo hacemos, entonces estamos perdiendo un renglón, un grupo, un elemento tan importante, el deporte en la escuela, a forma también libre, espontáneo, los equipos burocráticos también. No solo los que son equipos oficiales que ya están organizados, ¿verdad? Sino que toda la persona, incluso a la tercera edad, deberíamos de practicar un deporte. Tal vez no un deporte fuerte, pero un deporte adecuado. Por lo menos tendría que hacerle la pistita para que corra ahí. Gracias, profesor. Gracias. Ahora, hay dos cosas ahí que él ha mencionado. Yo te lo iba a preguntar, no por lo que lo llamó él. Te escuché que ibas a hacer, que ibas, que estaban haciendo el documento, que ustedes están proponiendo que sea un fondo en la comunidad.